Las personas murieron violentamente en menos de 12 horas en el estado Táchira, mientras que la policía logró capturar a un presunto sicario. Una de las personas que perdió la vida es un estudiante de la Universidad de la Seguridad, identificado como Jonathan Parra, de 25 años de edad. La víctima, quien se encontraba en una invasión del municipio Torbes, presentó 11 heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. En el suceso, dos personas resultaron heridas. Las otras dos personas heridas, uno de ellos está siendo relacionado con el apodo de El Báquiro. El Báquiro presenta antecedentes, al parecer relacionados con drogas, e incluso está siendo vinculado con un suceso relacionado con un arma de fuego que le fuere despojado a un funcionario de la policía municipal. Se está trabajando con esta hipótesis, se le entregó al CICPC esta información de primera mano, con el propósito de que ellos adelanten las investigaciones. En otro hecho, funcionarios de la policía del Táchira prendieron a un peligroso sujeto que se dedicaba al robo y al sicariato en la ciudad de San Cristóbal. El hombre era jefe de una banda y se le vincula con un hecho registrado el año pasado en un centro nocturno, en donde murieron al menos tres personas. Asimismo, en la aprehensión de estos últimos individuos que se vieron relacionados con un atraco, una paradería, donde se incautaron tres armas de fuego tipo pistola de alta potencia, con aprovisionadores denominados Cocosete. Uno de ellos resultó ya plenamente identificado, tenía una falsa identidad, una cédula montada, mediante un trabajo lofoscópico de descarte de artilar, se logró su verdadera identidad. Breaker David Jaimes es la identidad Jaimes Tobar, un venezolano de 23 años, de la banda El Breaker, así se denomina, operando en el barrio 8 de diciembre, el 23 de enero, en Puente Real, en Madre Juana, al parecer relacionados con una decena de homicidios. De igual forma, los uniformados capturaron a dos hombres y una mujer que se dedicaban a atracar unidades de transporte público. A los tres sujetos se les halló un arma blanca y una de fuego. Desde el estado Táchira, Zulma López, El Observador. Un indigente fue asesinado de varios disparos en la avenida principal de San Martín, al oeste de Caracas. El cuerpo sin vida fue hallado frente a un establecimiento comercial. Cinco conchas de bala fueron encontradas en la escena del crimen. Con esta víctima suman tres los indigentes intimados en lo que va de diciembre de este año. Y en el estado Zulia liberaron al ciudadano Leonardo Gil, de origen asiático, quien fue secuestrado el pasado 27 de noviembre en un local comercial de su propiedad. El joven fue localizado por funcionarios del grupo anti-extorsión y secuestros en el sector El Marite de Maracaibo. Se encuentra en buen estado de salud y consideramos que esto verdaderamente se ha dado gracias a esa presión que en el desarrollo de las investigaciones que ha venido adelantando, tanto el grupo anti-extorsión y secuestro de la Guardia Nacional, como la Oficina de Atención a la Víctima de Distorsión y Secuestro del Cuerpo Policera Estado Zulia, y las investigaciones, por supuesto, también que adelanta el 6CPC. Con esto, por supuesto, y queremos ratificar que nosotros tenemos dentro de lo que es el grupo que adelantó el secuestro, ya tres sujetos que están plenamente identificados y que tenemos ya la certeza de que participaron en otro secuestro que ocurrió acá en el municipio de Maracaibo y cuya víctima aún se encuentra en cautiverio. En la entidad aún permanecen secuestradas seis personas. Las autoridades aseguraron que están realizando los mayores esfuerzos para obtener el rescate o la liberación de las víctimas. Este jueves el Ministerio Público acusó a ocho personas por presuntamente ser responsables del secuestro del beisbolista profesional Wilson Ramos, hecho que ocurrió el pasado 9 de noviembre en Valencia, Estado Carabobo. Los delitos por los que están siendo acusados estas personas son secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir y aprovechamiento de vehículo proveniente del hurto o robo. Según la investigación, el referido día, en horas de la noche, el beisbolista se encontraba en la vivienda de su familia, ubicada en el sector Santa Inés, en Valencia, cuando de una camioneta se vacaron varios hombres armados y bajo amenaza de muerte lo introdujeron en dicho vehículo. Por cuarto día consecutivo, familias pertenecientes a cinco organizaciones comunitarias de viviendas del Estado Aragua protestaron a las afueras de la sede de Cabin, en Maracay, exigiéndole al Gobierno Nacional la entrega de los inmuebles que les fueron adjudicados, los cuales pretenden ceder a damnificados del lago de Valencia y de otras entidades. ¡Tenemos respuestas! ¡Tenemos respuestas! ¡Tenemos respuestas! Las organizaciones afectadas, Tierra Bendita, amigos José Félix Rivas, Sector 8 de Caña de Azúcar, Rebaño del Señor y Tierra Libre, dicen sentirse burlados por el Ejecutivo de Miraflores, pues tienen años esperando la entrega de los apartamentos de Arsenal y Guasimal. Ahora se encuentran con la sorpresa que estas unidades serán otorgadas a damnificados por las lluvias, no solo del sur de Maracay, sino también de Caracas y de la región suliana. Si a nosotros nos dicen que nos van a adjudicar en un lugar, el presidente debe ser sincero con nosotros, no estar cayéndonos a mentiras, porque a nosotros también nos tienen que tomar en cuenta. Estamos conscientes de que hay damnificados, es verdad, pero también el presidente tiene que estar consciente de que nosotros también necesitamos nuestras casas, de que también estamos necesitados, estamos viviendo arrimados, estamos alquilados, tenemos hijos también, hasta cuando vamos a tener paciencia, tenemos 10 años esperando una vivienda. Otros manifestantes señalaron que aunque se encuentran inscritos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, no han obtenido respuesta a sus peticiones. Consideran injusto también que los militares tengan prioridad en la materia, pues ellos tienen más necesidad de un hogar que los uniformados. Es injusto que allá adentro en el arsenal hay 300 militares, de las cuales ya le han dado más de cuántas veces casas. En Aguaira la entregaron, ayer la entregaron en Caracas, señores presidentes, ¿por qué no van a traer 160 personas de Caracas? Aquí en Maracay tenemos falta de vivienda, señor presidente. Saque la cuenta, Tierra Bendita tiene 2.600 y pica personas, la Comuna Sector 12 tiene 600 personas, y la de Majo se ve, saque cuentas, presidente, ¿cuántos votos se le van a ir de ahí si usted no nos ayuda con la ley de la vivienda? Los intechos amenazaron con recibir el 2012 a las afueras de las instalaciones castrenses hasta que les hagan entrega efectiva de sus viviendas. En Aragua, Cristian Rodríguez, El Observador. Al menos nueve personas resultaron detenidas durante dos invasiones que se registraron en menos de 12 horas en el estado Táchira. Efectivos de la Guardia Nacional desalojaron a un grupo de personas que desde la tarde del martes tomaron los terrenos pertenecientes al aeropuerto de Paramillo, ubicado en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal. Los detenidos, entre los que se encontraban mujeres y niños, fueron trasladados a la sede del Core 1. A nosotros lo que estamos reclamando es que ellos nos dijeron una cosa y ahorita salieron con otra. Bueno, que limpiáramos y dejáramos todo eso ahí limpio, y le colocáramos el nombre, y lleváramos una carpeta para allá, para el Core 1. Y mire ahora con lo que sale. Más de 30 familias. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan? Casa, mamita, casa. Necesitamos casa. Yo tengo 14 años, ¿está viendo? Con dos hijos, soy madre soltera, vivo a la parte de una quebrada. Yo necesito casa para mí, para mis hijos. Y todos, no solamente yo, todos necesitamos. Los representantes de este puerto aéreo rechazaron la actuación de los invasores y pidieron a las autoridades que los desalojen del lugar. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades para que garanticen lo que son las seguridades de las operaciones aéreas del aeropuerto de Paramillo. Asimismo, hemos comunicado al Instituto Nacional de Aviación Civil para que, a través de un comunicado, soliciten a las autoridades el apoyo correspondiente y no pongan en riesgo las operaciones del aeropuerto. Entre tanto, un grupo de unas 500 personas que aseguraron ser damnificados y pertenecer al movimiento de pobladores, se instalaron en este estacionamiento ubicado en el sector San Carlos de la capital táchirense. Aparentemente, este espacio fue expropiado según la Gaceta 6061. El lugar fue tomado por los uniformados para evitar el ingreso de los invasores. Desde aquí del estado Táchira, para que nos oiga nuestro presidente, que también tenemos la necesidad. Y aquí estamos, como quien dice, arañando con las uñas, presidente. Y que también te aboques, y tengas un momento, un instante, para que también te aboques al estado Táchira, ayudarnos. Y si no puedes venir, presidente, que desde allá mandes personas o también mandes tus organismos competentes para que se hagan aquí, a este presente, para que también nos resuelvan nuestras necesidades, ya que somos familia, personas dignas, honradas, honestas, trabajadoras, y que también queremos una vivienda digna, porque nos merecemos como personas. Los vecinos del sector aseguraron que el estacionamiento tiene 50 años funcionando en el lugar y es utilizado por quienes residen en la zona. La comunidad tiene también 400 familias que viven alquiladas y nunca hemos tenido una determinación de invadirlo porque ellos nos prestan un servicio. No sé hasta dónde irán llegar a los entes urnavertales aquí en esta situación, porque si van a empezar a cerrar todos los estacionamientos y a invadirlos, se irá a quedar sin estacionamiento San Cristóbal. Y eso no debe de ser así. Hay que tener cuidado que es lo que estamos haciendo. Aparentemente, los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y los niños y mujeres quedaron en libertad. Desde el Estado Táchira, Zulma López, El Observador. 169.000 usuarios se han movilizado por el terminal de la capital merideña durante las navidades. Según las autoridades de la estación de autobuses, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz y Punto Fijo han sido los destinos más solicitados. Las buenas condiciones climáticas favorecieron la recuperación de la vialidad afectada por las lluvias, lo cual incrementó el flujo de temporadistas. Hasta ahora, por la terminal de Mérida, se han movilizado 169.779 usuarios. A nivel regional, 147.329 y a nivel nacional, 22.450. Siendo los días con más afluencia, el día 20, 22 y 23, con un promedio diario de 8.000 a 9.000 personas por el terminal de la ciudad. A pesar del mal estado de las vías, las unidades arriban a la urbe andina sin inconvenientes mayores. No obstante, para conductores y pasajeros, la situación representa más tiempo de viaje del estimado. Salimos nosotros ayer a las 7 de la noche. Las colas, el mal estado de la vida, las paradas que se hacen. Estamos llegando a las 11 de la mañana, 11 y media. Aproximadamente son como 15, 16 horas de camino. La seguridad buena, gracias a Dios, sí. Y bueno, lentamente, pero salimos de Valencia a las 9. Y llegamos ahorita, más de 12 horas. La medida de suspensión de salida de expresos en horas nocturnas fue levantada. Razón por la cual las líneas de transporte garantizan fluidez en el servicio. A partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche saldrán unidades a las diferentes partes del país. En el momento que se termine la boletería, nosotros efectivamente procedemos con nuestro funcionario para buscarle alternativas. A pesar de que la afluencia de temporadistas se mejoró durante la última semana, las estadísticas indican que el movimiento de usuarios por el terminal terrestre disminuyó en 70% con respecto a la misma época del 2010. Elvis Rivas, El Observador. Al regreso, en la tarde de este jueves, se registró un sismo de magnitud 3.7 al norte de Maracay. Hoy a tu lado, ya que seguiré, tu mejor aliado, eres el que se siente.